¡Suscríbete al canal! A Durotar, a Draca y ves de una manera súper resumida la historia de Thrall para ya empezar con Thrall siendo un bebé entrenado por los orcos. Entonces tal vez aceleraría esa parte, la haría como una especie de introducción y en la intro nomás ya te enseñan que sus papás están escapando, los mataron y Thrall quedó ahí en el bosque tirado para morir por lo salvaje. Hasta que lo encuentre un humano y después ahí haría como un salto de tiempo en el que ya Thrall está practicando en la arena y ya es como un orco más grande. Entonces ya sabes que ese bebé que te presentaron en la intro es el orco que estás viendo en la arena y es como un gladiador, está siendo entrenado por Lodo Negro. Una especie de plano a lo de Winterfell, de Invernalia al inicio cuando ves a los niños practicando con los arcos y todo esto. Y toda esta historia es en donde comienzas a ver la escalada de Thrall, un Jon Snow 2.0 en el que Thrall comienza desde la nada de ser alguien abandonado que no encaja dentro de esta sociedad humana. Pero es visto como un arma a liberarse y entender que tiene una cultura, que tiene una historia que es parte de algo más de la horda y crea su nueva horda. Y a la vez tiene esta conexión con Zaretha que es una humana que le muestra el lado diferente. No todos los humanos son malos, no todos son mis enemigos. Hay humanos que tienen piedad, que son buenos, misericordiosos y me ayudan y me quieren. Y por otro lado, así como haciendo un mapa de qué está pasando en Winterfell, ahora qué está pasando con Daenerys. Vemos a la Daenerys 2.0, la cual sería Arthas. Arthas sería mi otra historia que transcurre, no necesariamente en la misma cronología, pero podemos seguir la historia de Arthas y de cómo es este príncipe que está destinado a la grandeza y que todos quieren que sea el paladín. Su papá está súper orgulloso. Su segundo padre, Uther, que es como un hermano para Arthas, un hermano mayor, está esperando que él sea un gran paladín. Entonces tiene toda esta presión y después el romance con Jaina, todos estos problemas y después el camino de la plaga y llegamos hasta la traición. Hasta que Jaina se le sale, pues termina descontrolarse y termina matando a su padre, quema su ciudad entera. Entonces tienes estas dos historias del pequeño orco que no era nada y termina siendo jefe de la horda y del príncipe prometido a la grandeza que termina siendo el destructor de su propio reino y líder o rey también de los muertos. Entonces tienes dos caminos de elevación, de grandeza, que terminarían o culminarían tal vez con la invasión de la legión. Cuando estamos, uy, ahora estos dos van a chocar y va a ser increíble y boom, comienzan a caer meteoritos del cielo. Entonces me puedo imaginar esas escenas desde el punto de vista de alguien que no tiene idea de lo que es la historia de Warcraft. Y les explotaría el cerebro, ¿verdad? Están esperando un típico conflicto entre el orco que es bueno y el humano que ahora es malo y líder de los muertos. Y boom, comienzan a caer meteoritos del cielo y no muertos y una legión ardiente. Entonces sería genial. Yo lo haría así y lo haría en una serie de los Game of Thrones. Mínimo, mínimo unas 10 temporadas, mi hermano. Y ya estamos. Y después hacemos el arco de Illidan, ¿no? El arco de Illidan terminando en la friendzone. Porque Illidan también es súper importante. Entonces ahí hay como varias historias. Porque en Game of Thrones hicieron lo mismo, ¿no? Veías la historia que pasaba en King's Landing con los Lannister. Veías la historia de Jon Snow. Veías la historia de... De Daenerys. Eran tres historias importantes ahí. ¿De quién más me estoy perdiendo? Otra historia, tal vez la de Sansa cuando se separa, ¿no? Cuando se separa Sansa se vuelve como una historia aparte. Entonces hasta cuatro historias a la vez puedes ir viendo. También está la de Arya. Y se podría hacer lo mismo con WoW. Y ahí ves cuando Jaina se separa de Arthas. Y Jaina va por su camino también. Esa es otra historia súper importante. De cómo Jaina de odiar y ver a los orcos como una amenaza. Como uno de los padres más xenófobos que existen. A ir de la mano con Thrall a tratar de derrotar a la legión. Tiene muy buenas cosas la historia de Arthas, mis bros. Tiene muy buenas cosas. El problema es que no se toman el tiempo. No invierten lo necesario para alzar todo eso. Porque obviamente hacer eso más. Los efectos especiales que conllevaría hacer toda esa historia. Es una millonada de plata. Y tras el prácticamente fracaso de la película. Porque lo único que salvó a Warcraft fue el público chino. Que fue a ver la película como si les pagaran por ello. Si no hubieran sido por ellos la película hubiera sido un fracaso total. Entonces necesitaría una inversión súper fuerte. Que felizmente. Felizmente por ahí me han dicho. Que Microsoft tiene un poco de plata. Un poco de plata extra por ahí tiene Microsoft. Un sencillo. Un poco de dinero tiene por ahí. Que podrían meterle. Invertir un poco en eso. Todo depende de cómo salgan pues las... Danche director. Gracias mi bros. Lo dirigiría de... Tenía que meter la lisura. Pero lo dirigiría de... 100% seguro. Trataría de ser lo más fiel posible a la historia. Pero alteraría algunas cosas. Para que coincida con las líneas de tiempo. Y tener una historia más conjunta. Porque siento que Warcraft a veces se explaya. Se extiende bastante a través de la historia. Entonces trataría de hacerlo un poco más compacto en el sentido. Que las cosas están pasando hasta a la vez. Y ver toda esa... Esa escalada. Sería genial. Podría tantos... Tantas menciones. Obviamente metería a Leroy Jenkins en alguna escena. De todas maneras metería a Leroy Jenkins. Llamaría a Chris Metzen. Le diría por favor Metzen ven acá. Tienes que ser el... No sé. Lo metería tal vez de... De algún sabio. De un humano ahí. Que le dé algún consejo bueno a Arta. Si tú y a Arta se le quede mirando como... Como te conozco. Pero realmente no sé quién eres. Y diga bueno. Tienes razón. Y se va. Y ese sea todo el cameo de Chris Metzen. Y Chris Metzen queda como súper OP. Lo haría genial mi bro. Pero... Se necesita de más inversión. Será mejor que busques... Lo haría genial mi bro.